Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos, bienvenidos a mi canal Ideas y Arte con Bettina. Les cuento que el vídeo de hoy es muy especial para mí porque tengo como invitada a una de las fans más pequeñitas, ella quiere que le haga una caja para la mamá, esta cajita va a ser como para que la mamá guarde los recuerdos. ¿Qué recuerdos? La niña hace tarjeticas y carticas a la mamá y quiere que las tarjeticas no queden por ahí volando, entonces vamos a hacer esa cajita que es a gusto de la niña y sé que a ustedes también les va a gustar. Acá les presento la niña, Celeste. Hola que tal amigos, yo soy Celeste, estoy muy feliz de estar con mi vida en este maravilloso canal de Bettina, les voy a Bettina que le damos una caja para que mi mamá guarde las tarjetas que yo le haga. Espero que les guste y que no se pierdan el paso a paso, vamos a ver cómo se hace. Corta un cuadro en cartón duples, ahí está la medida y en sus cuatro lados vas a medir ocho centímetros. Vamos a trazar las líneas con lapicero sin tinta o con tijera, como les he enseñado. Y vamos a hacer los quiebles. Vamos a cortar en estos extremos. Celeste, ¿te gusta como estoy armando la cajita? Me gusta mucho. ¿Sí has aprendido mi amor? Con tal de que tenga el tamaño para que mi mamá guarde las tarjetas, está quedando muy bonita. Celeste me dio el tamaño para hacerle la cajita. ¿Y por qué se pega mi silicona? Para que pueda pegar así, mira, así. ¡Acha! Pega tú los otros doblados, vamos a ver si Celeste es capaz de hacerlo. Hazlo Celeste. Muy bien, excelente. Así mi amor, para que te cierre bien. Lo que pasa es que es la silicona, como es silicona líquida, se demora para pegar mi amor. Entonces es por eso. ¿Listo? Entonces ya tenemos la base para la cajita. Ahora vamos a pasar a hacer la tapa. Para hacer la tapa, corta un cuadro y te deje la medida y en sus cuatro lados vas a medir tres centímetros. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra caja. Celeste quiere aprender a hacer este tipo de cajitas. A Celeste le encantan las manualidades. Como les digo, es una de mis fans. No se pierde mis videos, ¿cierto Celeste? Sí, cada día que termino clase veo por ahí tres tuyos. ¡Qué linda! Retiene porque tiene que ser así. Tiene que ser así para que pueda tapar. Porque la tapa debe ser más grande que la base celeste. Ah, sí, porque para eso se tiene que cubrir. Se tiene que cubrir lo que hay por dentro, ¿cierto? Claro, mi amor, para tapar, para ponerle la tapa a la base y tape las carticas. Amigos, bueno, voy a pintar con pintura acrílica blanca y vamos a utilizar, muestra Celeste, estas esponjitas. No, no sabía que se pintaba con esponja, solamente sabía que se pintaba con el pincel. La vamos a mojar así un poquito. ¿Te parece que queda bien? ¿Te gusta? Sí, me parece muy bien esta pintura acrílica porque así me va a quedar mucho más fuerte. Ajá, se va a durar más la cajita. Vamos a hacerlo también. Yo no quiero que le dure hasta que mi mamá se muera más todos los cumpleaños. Para que guarde esa más tarjeta. ¡Qué linda! Bueno, acá la cajita ya quedó totalmente seca con la cría Celeste. Vamos a decorar entonces esta parte. Vamos a poner acá. Recuerden que esto es opcional. Esto es porque Celeste quiere que la cajita le quedara como más finita. Pues que le durara más, ¿cierto? Ya la quería pintar. Pero esto es opcional. Vamos ahora a utilizar estas maripositas que trajo Celeste. Lo que más me gusta de la caja, la decoración. Estas maripositas para que queden más finitas, ¿qué hice yo? Les apliqué esmalte brillante para que se protejan más y duran más. Quedan como si fueran plásticas. Yo trae las mariposas porque el animal favorito de mi mamá son las mariposas. Acá ya quedó lista la mariposita. Ahora sí Celeste vas a pintar con... Ay, qué rico, la voy a pintar con el mariposa mientras que Betina hace las flores. Bueno, ahora vamos a hacer las flores con el papel que escollo Celeste, que le encanta. El rosado quiere que la cajita quede colorida. Yo una vez del día de la madre le llevé por ahí un ramo de 14 flores y le encantó, cada día les cambiaba el agua. Bueno, acá vamos a pegar estas tiritas brillantes. Entonces vamos a pegarlas acá en la tapita. Vamos a hacer esto en toda la tapita. Y acá terminé de cortar las flores de varios tamaños. También corté unas bolitas amarillas para las florecitas. Ya se secaron las mariposas y como... ¿Muestra las mariposas? Ya se secaron las mariposas. Y como Betina dijo, vamos a decorar así toda la tapa porque a mí me gusta, porque a mi mamá, ella me dijo, me dio ideas que le gustan las mariposas, que les gusta el aguante, que les gustan las flores, que les gustan las cosas brillantes. Bueno, entonces vamos a doblar acá esta parte así para que las maripositas, miren que estas mariposas van a quedar muy fines. Vamos a colocar dos maripositas así, una a un lado y otra al otro, así. Y vamos a pegar las florecitas que van a hacer en toda la cajita. Betina me dio a escoger unas cajitas, pero yo le dije que no me gustaba ninguna porque yo quería hacer a mi gusto y como a mí me gusta la caja para mi mamá, para mi mamá, entonces yo le dije que no quería ninguna. Así que ella dijo que cuando grabamos el video me dices cómo hacerla y así estoy con ella. ¿Te gusta mucho la caja con flores? Sí, me gusta mucho. Aquí están las fotos que yo, que Betina me pidió para la caja, para decorarla por dentro. Y como se fijaron, esta es mi mamá a quien le vamos a hacer la caja. Nos quedaría así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unos punticos a las florecitas. Como les digo, esta cajita la estoy haciendo a gusto de celeste. Espero que la idea que nos está dando celeste en este video también les guste a todas las mamás o también lo pueden personalizar para regalárselo a una amiga. Por ejemplo, a la tía, a la abuela. Entonces también les va a gustar a todas las mamás de todos los seguidores de Betina. Y también les va a gustar porque sé que a todas las mamás del mundo y del universo les gustan mucho las flores. Y vamos a hacer punticos así. Ella quiere hacerle un fondo que el fondo le quede con punticos. Bueno, ahora vamos a preguntarle a celeste cómo quiere, o la frase con la que quiere marcar la cajita. ¿Cuál frase quiere, mi amor? Con amor para mamá. ¡Qué belleza! Lo que yo le quiero hacer es la letra un poquito corta. Más gruesa. Entonces la niña quiere la letra más gruesa. Vamos a hacerla más gruesa para que se vea más bien decorada Betina. Vamos a hacerle ahora los punticos que según celeste a la mamá le gustan mucho, que tenga mucha decoración. Yo como vine a la casa de Betina y esto, en la casa de Betina, tienes que hacer un tour a tu casa porque tu casa es un mundo de fantasía. Tiene una habitación llena de manualidades, tiene la casa llena de manualidades y la tiene muy bonita. Gracias, mi amor. Y así terminamos la cajita. No Betina, nos falta algo muy importante. Como pintamos las mariposas de esmalte transparente, como yo quiero que esta caja le ure tanto a mi mamá, entonces también vamos a pintar las flores. Claro que sí, celeste, se me olvidaba. Sí, claro. Recuerden que yo les dije que con el esmalte transparente se podían pintar las maripositas o cualquier otra imagen que deseen. Si quieren que les dure, pueden aplicarle esmalte transparente. Entonces vamos a aplicarle a las florecitas y ya volvemos. Acá ya terminamos de pintar o darle la pasadita de esmalte a las flores y de verdad que quedan bastante protegidas. Acá en esta parte, en la parte interior de la tapa, terminamos de decorar, delineamos con marcadores de colores porque a celeste le encanta que la caja quede colorida. Y con mucha decoración. Y con mucha decoración, o sea que es igual a mí. Bueno, y delineamos también las florecitas para que quedaran más decoraditas. Me parece que quedó muy lindo. Bueno, ahora vamos a esperar que celeste coloque las carticas para la mamá. Yo aquí tengo unas carticas que yo le he hecho a mi mamá. Yo no les he hecho tanto, pero es mi costumbre en cada época le hago una tarjeta o en cumpleaños. ¿Es como cada uno? En cumpleaños cada una y en el día de la madre y el de la mujer. ¿Qué niña tan especial? Esto se le hice para el día de la madre. Qué hermosa le quedó mi amor. Y esto yo lo hice en preescolar y también le hice un llavero. Mi amor, yo lo acercó a la cámara para que vean bien. Miren qué belleza lo que hace celeste. ¿Se imaginan cuando sea grande qué ir a hacer? Qué niña tan detallista. Qué cosas tan hermosas las que hace. Esto fue con... ¿Con qué hiciste esto? Esto yo lo hice con... ¿Con porcelana fría? Porcelana fría, pero eso me lo hizo la profesora porque eso yo lo hice en clase para una sorpresa. Hermoso, hermoso mi amor. Entonces también la voy a meter en la bolsita. Voy colocándola en la cajita. En la bolsita. Y muestro las otras tarjetitas que tienes ahí. Sí, esta es la primera con el llaverito. Y la que sigue es esta que yo se la hice también para... Miren, qué linda. Miren, qué linda. Miren, qué linda. Esta yo también, esta también se la hice para el día de la madre. Miren, qué linda. Tengo muchas más, pero... Tengo muchas más, tengo muchas más, pero no las encontré. Este con otras encontré y no encontré ninguna del día de la mujer. Pero esta, esta yo se la hice para el cumpleaños de ella. De este año. ¿Cierto, mamá? Mosa. Sí, yo se la hice para el cumpleaños de ella. De este año. Yo se la hice para el cumpleaños de ella. Limposa, hermosa. Esta otra. Qué linda. Ah, que esta yo también. Esta fue la única que encontré el día de la mujer. Mosa. Esta fue la única. Se dibujó a casa el este también. Sí. La más alta es mi mamá y la más chiquita soy yo. Hermosa. Y, por último, esta. Esta tarjetita, ¿cuál es así? Esta tarjetita. Es con un pequeño detallito que le diste a la mamá. Es un pequeño, es que normalmente esto venía como doblado en una carta, pero uno no me dio para entregarse lo doblado en una carta porque el marcador como el sharpie pasó al otro lado. Claro. Sí, entonces, ya se delataba todo. Claro que sí. Y la que ya les había mostrado, pero la que les dejé últimas para la cajita porque esta, como el llavero es gordito, entonces no es plana como las demás en papel. Ahora coloca la tapa. Ya va a tener celeste donde guardar las tarjetas. Y ahora sí, como mi jovenina, ya nos quedó. Y ahora sí, terminamos. Miren cómo quedó la cajita. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la cajita les haya gustado a mí. Personalmente me encantó la idea de celeste. Manito arriba, si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. A mí a mi mamá le encantó esta cajita porque, como les dije en un pedacito anterior, a mi mamá le encantan muchas cosas y sobre todo le encantan mucho la decoración. ¡Chao! ¡Chao!